Mejor vamos todos Tú pido, cántelo, sí No, me va a llegar el 22 así No puede Ah, ya lo quebró, lo desinfló Medio millón de pesos, eh, y si no lo voy a demandar por haber puesto mi fotografía en su publicidad Pilín, pero si no tienes eventos, Pilín Por eso, pero están lucrando con mi nombre Están lucrando con mi nombre Porque ustedes no pueden llenar un teatro Y por eso me necesitan a mí Oye, pero espérame, son 750 y mesitas y pastel No vayas a ir sin las mesitas y el pastel No les voy a cobrar 750 pesos porque no estoy idiota Si van a llenar un teatro con mi nombre Quiero, quiero las entradas para mí Y ustedes quédense con los souvenirs No, ¿cuál es souvenir? O las Coca-Cola o las palomitas O yo no sé con qué se puedan quedar Pero y la foto también es mía Señor, usted va como parte de la ensalada Van los mejores comediantes de Monterrey Yo no me voy a revolcar con ustedes Yo tengo un nombre Y ustedes no son nadie Entonces, yo no voy a ensuciar mi nombre con ustedes No me van a anunciar al lado de Navarrete Bueno, está bien, Pili Pero tú firmaste un contrato de que ibas a ir ¿Verdad? Y si no lo cumples Vamos a hablarle a Roberto Flores A ver cómo nos toca Tú, Roberto Flores Y todos ustedes Junto con su productor Y todos Y el doctor César Lozano también ¿Qué tiene que ver el doctor César Lozano? No sé Pero también él Y su hijo, Fernando No, Fernando Lozano no es hijo del doctor César Lozano No es hijo de él Ay, Pili No se vaya a lastimar, Pili No se asuste Ya lo quebró de de veras, Pili Lo quebró de de veras, Pili Y que sea la última vez que me anuncian así Y voy a ir por mi abogado Y mi abogado es bueno, Efraín Y ya lo quebró de de veras